Buenas, continuamos con la tercera misión de Marvel Heroes Omega. Vale, queda la vuelta. Vamos a aprovechar para acercarnos al evento. Bueno, continuamos por el camino. Vale, hemos localizado al agente de Hydra, el lobo. Nos queda encontrar al segundo agente. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya hemos rescatado al agente. Y bien, ahora nos pone que localicemos la entrada del puesto avanzado de Hydra. ¡Vamos! 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 El segundo también lo hemos completado, pero a voltea aparece otro evento. ¡Vamos! 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 Tenemos que encontrar la cerda de los prisioneros. Tienen a cuatro agentes. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay chance Vale, aquí tenemos los ídolos Va, tenemos que encontrar ahora a Belinone Floresta Supongo que eso será un bicho Una planta o yo que sé Que será eso Vamos a buscarla Vale, marca algo aquí No sé qué Vale, vale Vale Vale, vale Vale, tiene pinta que está aquí dentro Vale, tenemos que destruir El principal ídolo de serpiente Vale Vale, tenemos que destruirlo Vale, vale Lo habéis visto Lo habéis visto Lo he abierto por segundad Voy a volver Vale Es un fallo de un fallo del juego Que se pueden abrir las cajas infinitamente si te esperas que se cierre Tío, esto es un pique 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 Tío, lo habéis ¡Gracias! 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 Vale, parece que estamos ya cerca. Vemos ahí un punto amarillo o naranja. ¡Gracias! 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 No lo iban a poner así tan fácil, ¿no? De romper la estatua y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tenemos que entrar en Pueblo Bajo. ¡Bajo! Va, hemos complicado el evento. Bueno, vamos a sacar muchos canaditos, bien hemos hecho también el segundo evento. Vamos a bajar la pieza. Ok, estoy ya con el inventario lleno. Voy a dejar o vender algo para tener de nuevo espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Now we're seeing a turf war between Hydra and the Ninja Warriors of the Hand. I thought this place was strictly Ninja territory. It was. Until Hydra started making some big, bold moves. Say hello to the main players. Viper, aka Madam Hydra. Her right-hand man, the Grim Reaper. Gorgoth, the current leader of the Hand. And Electra Nachios, the Hand's master assassin. We had Agent Carter in the field, undercover. The word is her cover's blown. We'll go right now. We'll extract her. If she's still alive. Based on her last report, I think she found out something important to both sides. The tablet. That's my guess. When you find her, you're gonna have your hands full. Great. Let's go beat some ninjas. You say that with such glee. Hey. I like what I like. Me. So, how do you like Madripoor? I don't like soldiers. And I don't like tin suits. So I really don't like you. And we send them to find fragments of the sable of Muramasa. Now it's broken. No, you need shit out there. So I'm going to use your hands full. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora tenemos que encontrar información sobre Saron Carter Vale, ha sido rápido Hay que entrar en la torre de la mano Vale, nos manda a derrotar al campeón de la mano ¡Suscríbete! 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 Not a chance. No, 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 no. Vale, ya la hemos derrotado, nos manda ahora a que vayamos a por otro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, lo tenemos ahí adentro, vamos a eliminar primero esto de afuera. No, 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 no. No, 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 no. Va, va, ara por otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. subimos y nada vamos a por allá a ver dónde están y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!